Nosotros tenemos a un invitado muy especial, un aspirante presidencial, un joven que aspira a la presidencia de la república. Nos referimos a Ranfis Domínguez Trujillo, quien ha venido recorriendo toda la república dominicana y Ranfis es hoy, a pesar de él no estar en uno de los partidos tradicionales, de las principales organizaciones políticas que gravitan en la república dominicana entiéndase, el partido de la liberación dominicana, el partido revolucionario moderno, el partido reformista, el PRD no obstante a eso, vemos que cuando miden, que cuando se hacen encuestas, Ranfis Domínguez aparece en los primeros lugares tercer, cuarto lugar, o sea que para un candidato que no está en un partido de esos tradicionales y una persona que no tiene tampoco tanto tiempo en política, una persona joven yo lo estimo eso como un fenómeno en la política y es una realidad yo le decía a Ranfis aquí, fuera del aire, en off que yo era diputado y que era del partido de liberación dominicana pero una cosa no tiene que ver con la otra pero tengo que decirle esas cosas él aparece en los primeros lugares, en las encuestas ahorita cuando daban resultados y los muchachos decían digo bueno, pero está ahí, en una, aparece delante de Guillermo no dice una persona que ha estado en más de un proceso y tiene una estructura y tiene un partido pues ya le ha ido ganando a algunos que ya tienen tiempo en la política pero ustedes van a presentar al candidato presidencial que tenemos aquí o van a hacer una apología en la introducción no, porque hay que decirlo señor director y señor Ramón siempre se hace eso antes de presentar al invitado no hay nada nuevo, no entiendo tu nervio porque se van por ahí, por ese lado pero lo que estamos haciendo hoy es lo que hacemos todos los días quiero decirle al joven Ranfis que estamos aquí porque Ranfis no es de Higüey y hay que ubicarlo aquí de estos medios usted está en un programa de radio es un programa de radio pero a la vez es de televisión usted está en televisión nacional porque este canal tiene cobertura en toda la República Dominicana y a nivel internacional por las redes que tenemos en el Pueyo que es una persona de la comunicación aquí el staff está compuesto todos son abogados a pesar de su juventud abogados en el ejercicio en los tribunales de la República ahí está Iván Poeriet el que está ya a su derecha es un joven abogado comunicador social muy destacado una de las mejores voces que tiene la radio en la provincia a su lado está el que no quiere que lo presentemos como debe ser el licenciado Jefferson Castillo no sé por qué él es aspirante a regidor por el PLD y es abogado también un comunicador muy inquieto y aquí está el profesor Ramón de los Santos maestro en el sistema educativo nacional abogado de los tribunales de la República y un próspero empresario de manera que Juan Julio Campos y el caso mío ya yo le dije que yo era legislador tres veces micrófono de oro de la provincia empresario de la comunicación es para ubicarlo para que él sepa dónde están quiénes nos estamos entrevistando es un honor tenerlo por acá gracias gracias a todos siéntase en confianza ya los muchachos dicen eso porque este es un talk show para iniciar el programa no vaya a creer usted que porque Ramón me dijo esta es la silla caliente cuando estuvo y es caliente es un talk show pero es caliente yo le dije aquí no hay ninguna silla caliente esa silla estará fría y esta entrevista con usted este conversatorio lo estaremos difundiendo en diferentes horas del canal todo el fin de semana cuando entraremos entrevistado así como usted de la importancia y la envergadura suya lo difundimos varias veces así que es un honor tenerlo por acá y de inmediato preguntarle cómo se siente cómo ve la alta gracia el desarrollo de esta provincia y cuál es qué motiva al joven Ramfis Domínguez Trujillo aspirar a ser el presidente de la República Dominicana buenos días bienvenido al matutino de estrella a usted y a toda ese batallón de hombres y mujeres que le acompaña y hueyano que yo no sabía que estaban con Ramfis muchos y hueyano y hoy me doy cuenta que son Ramfistas así que vamos a recibirlo con el aplauso que merece Ramfis buenos días bienvenido al matutino de estrella muy buenos días en primer lugar agradecerles a ustedes el espacio la oportunidad de compartir con todos los radioescuchas y las personas que nos están viendo también por la red televisiva realmente me siento muy bien muy complacido llegamos ayer temprano aquí a Higüey para compartir con los equipos de nosotros con los candidatos de nosotros porque tenemos muy buenos candidatos a diferentes curules incluyendo a José María Romero que se ha postulado a la alcaldía aquí de Higüey y está haciendo un trabajo realmente extraordinario y hay que darle un espaldarazo a todas las personas que osan entrar en la política siendo un campo muy difícil y les puedo decir con experiencia ya después de dos años trabajando por todo el territorio nacional que no es fácil este ejercicio de la política así es que exige mucho personalmente económicamente y en todos los ámbitos pero yo creo que la entrega de tantos y tantos dominicanos en este proceso electoral que siempre he dicho desde el inicio que va a ser muy sui generis porque va a ser complicado la junta se pronunció en esa tesitura y viendo las modificaciones que le hicieron a las leyes la 33-18 la 15-19 del régimen electoral entendemos que va a ser un proceso muy difícil muy difícil de modo que yo celebro la osadía vuelvo y digo de todos los candidatos que se han lanzado y que se han decidido por aportar a su país porque aún sin ganar ganando o no ganando se aportan se aportan ideas y yo creo que eso es la idea que nosotros tenemos que perseguir es simplemente abrir un diálogo nacional para buscar juntos soluciones yo siempre le digo a la gente mira nosotros no nos podemos arrastrar por la política porque al final de cuentas somos todos dominicanos diferencias ideológicas políticas pero al final de cuentas todos tenemos que convivir y tenemos que trabajar en aras de engrandecer la patria que yo creo que todo dominicano en función de ese deseo pues decide de qué forma quiere aportar a su país de modo que yo me he sentido muy bien tuvimos la oportunidad de ir al festival de la yuca por segunda vez invitado por los amigos del CODEPAL y me quedé sumamente asombrado al ver el crecimiento y el desarrollo de ese festival solamente a diferencia o comparándolo con el año pasado donde vimos muchas más personas ahí compartiendo muchas más personas que estaban presentando sus productos y eso es algo que yo admiro muchísimo porque tenemos tantas cosas tantos dominicanos talentosos por todo el territorio nacional y fuera de aquí también lamentablemente pero nosotros tenemos que enaltecer esos valores culturales y artesanales de la República Dominicana y para mí fue una gran oportunidad y de verdad que me sentí muy bien con el calor con el cariño el entusiasmo y la algarabía con la que me recibieron allá y aquí estamos nos pasamos anoche y ayer el día entero en actividades y esta mañana arrancamos temprano desde Punta Cana donde realizamos algunas reuniones con empresarios y eso y entonces aquí estamos presentes y como les decía yo todo el mundo elegante porque vamos para la Basílica después de aquí de aquí va para la Basílica si así es miren yo quiero destacar la presencia y que ha coordinado esta comparecencia suya de un gran amigo el amigo José Romero candidato alcalde que hay que decirle que José Romero está bien posicionado aquí porque cuando hacen encuestas también él aparece bien posicionado así es a pesar de no ser uno de los principales aspirantes de la alcaldía ¿qué motiva a Ranfis Domínguez aspirar a la presidencia de la República Dominicana? mire esa es una pregunta que muchas personas me han hecho y en la medida que hemos ido desarrollando este proyecto pues la respuesta se ha ido ajustando realmente a la realidad de ese momento y yo digo que mirando hacia atrás y viendo realmente todo este proceso superado incluso de las alianzas y el tema de la escogencia de los candidatos puedo decirle que aquí nosotros tenemos una política que se tiene que transformar y yo creo que eso es algo que todo el mundo se puede poner de acuerdo en ello porque simple y sencillamente vemos como imperan los intereses personales en la política nosotros tenemos que buscar la manera de transparentar la política e impulsar el desarrollo de candidatos que representen los intereses del pueblo y hace mucho tiempo que nosotros vemos la incidencia del yoísmo la incidencia de buscar posicionamiento tenemos un campo con 26 partidos políticos de los cuales 23 son partidos pequeños partidos bisagra que viven simple y sencillamente de la complicidad con el poder de la complicidad con los partidos mayoritarios buscando posicionarse buscando cargos políticos o algún tipo de posición que les permita realmente hacer realidad lo que ellos persiguen que por lo general son recursos económicos algún tipo de prebenda algún tipo de posición en el gobierno y eso lo tenemos que cambiar porque eso eso ha realmente incidido en la corrupción que impera en la en el campo político y una de las cosas que a mí me llamaba la atención poderosamente porque nunca he sido político he sido empresario siempre y me miraba la política como un vedor como un vamos a decir como una persona curiosa con esas inquietudes pero nunca con el interés de participar y me fui dando cuenta que aquí todo el mundo habla de cambio de vamos a transformar vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero hay una complicidad política entre todos los partidos mayoritarios porque hay un sistema que nosotros tenemos que cambiar aquí nosotros vemos que es más o menos un quítate tú para ponerme yo nadie viene con ideas que van en aras de transformar a la República Dominicana como necesitamos hacerlo y entonces yo que duré 30 años viviendo fuera del país por la prohibición que había de entrada pues logré ver realmente como trabaja una verdadera democracia en los Estados Unidos y los elementos básicos propios de ese sistema y cuando uno llega aquí realmente es chocante o sea es algo que uno dice señores pero porque es que nadie habla de esto y nadie habla de lo otro y respuestas que para mí son axiomáticas a situaciones a problemáticas de aquí para muchas personas les parecen ideas brillantes cuando uno las plantea o habla de ello entonces yo entiendo que nosotros tenemos que realmente trabajar en aras de adecentar la política reformar la política para así entonces lograr hacer los grandes cambios y las grandes transformaciones que requiere la República Dominicana y al ver que nadie hacía los planteamientos que vuelvo y repito para mí eran axiomáticos totalmente lógicos pues dije no pues hay que buscar la forma de impulsar ese cambio por medio de una plataforma política nueva que represente la nueva generación política de la República Dominicana Ramfi ¿Cuál es el estatus jurídico político si cabe el término de su candidatura? Cuando usted presenta este proyecto bueno se armó un debate nacional Ramfi puede ser no puede ser es imposible no lo va a lograr no puede inscribir una candidatura no tiene nacionalidad bueno de todo eso se habló ¿Cuál es la situación? de candidato tiene un partido puede inscribir su candidatura ¿Cuál es la situación actual? Mire, yo siempre he dicho y mantengo firmemente que nosotros nunca al decidir incursionar en la política y más aspirar a la presidencia nunca hemos tenido ningún tipo de impedimento constitucional jamás lo que pasa es que eso fue una bolita que pusieron a correr para que justamente para que los empresarios que se estaban interesando al ver el crecimiento vertiginoso del proyecto pues se detuvieran a pensar de que quizás Ramfi no podía ser candidato porque en esa misma medida con esa duda con esa inquietud pues iban a decir y fue exactamente lo que pasó vamos a esperar que lo inscriban y entonces ahí nosotros vamos a aportar yo tengo muchos empresarios que están esperando ese momento pero siempre lo he dicho nosotros no tenemos ningún impedimento constitucional la gente me pregunta ¿con qué pasaporte tú veas? y digo yo con el dominicano ¿tú tienes cédula? sí tengo cédula yo me mudé aquí desde el 2002 son las mismas explicaciones que he tenido que dar reiteradas veces pero yo le digo que estamos a ley de pocos días porque pese a que la ley nos permite hasta marzo para presentar la candidatura oficialmente ante la Junta Central Electoral para los candidatos presidenciales nosotros entendemos que tenemos que resolver eso para ya eliminar esa duda de una vez y por todas y he dicho siempre porque me preguntan y la Junta ¿tú no crees? le digo yo que te pongan traba y le digo señores que yo entiendo que la Junta tiene que respetar las leyes y la constitución y más aún luego de haber certificado a Leonel Fernández como candidato que ese sí tiene problemas porque ese tiene pasaporte norteamericano que desde hace mucho tiempo que lo entregó en el 1996 lo volvió a entregar en su gestión del 2004 y así sucesivamente de modo que ahí no hay ningún tipo de problema hoy por hoy 21 de enero del 2020 ¿tú eres ciudadano norteamericano ¿sí o no? yo he dicho siempre desde el principio que eso se lo tenemos que dejar a la Junta Central pero por favor ¿tú eres ciudadano norteamericano ¿sí o no? o sea independientemente de que se lo dejemos a la Junta esa parte de que tú eres hoy hoy ciudadano norteamericano o no tienes la ciudadanía norteamericana ¿sí o no? lo que pasa es que yo te voy a decir algo cuando a ti te ponen en tus manos una herramienta mercadológica tú no la puedes desperdiciar entonces esa herramienta es la herramienta mercadológica que a mí me pusieron en las manos y nosotros no hemos valido de eso para seguir en esa polémica que en la política la polémica es buena pero no entiendes tú que la gente tú tienes muchos seguidores y tienes muchísima simpatía no entiendes tú que la gente que te sigue y que te respalda y que quiere que tú seas presidente no entiendes tú que debe tener esa pregunta clara y debe saber eso si tú eres ciudadano norteamericano o no no absolutamente y eso lo van a saber en pocos días cuando la junta nos certifique yo he dicho que no voy a esperar ¿tú sabes cuántos periodistas tú sabes cuántos periodistas me han puesto en ese nosotros nos perdemos Ramfi Ramfi confiésate que hoy es 21 de enero y va a partir de la Virgen confiésate con el sacerdote con el sacerdote castillo Ramfi le regala al pueblo dominicano en el día de nuestra señora de la alta gracia madre protectora escriba periódico en primicia desde la provincia más turística de república dominicana adelante Ramfi le va a decir a todos yo le voy a hacer ese regalito en pocos días eso viene ahí eso viene ahí se lo va a dar en la viejita Belén no se lo va a ver eso viene eso viene en pocos días pero bueno caigan el hombre si mira es que oye eso no ha servido de mucho ustedes no saben y hoy mismo eso entonces vuelve a crear otra polémica y la gente sigue entonces y ahí empieza el debate porque eso es chulísimo eso es lo que crea es un debate en las redes nacionales e internacionales y eso es buenísimo y eso le agradezco hay mucha gente que ve a Ramfi como una opción diferente para enfrentar una serie de problemas que tiene la república dominicana por muchos años que algunos entienden bueno ya lo lo que están normalmente no lo van a resolver porque ya tienen tanto tiempo en eso y dicen bueno cuidado si probamos con Ramfi y mucha gente ha puesto la esperanza en eso ¿cuál es la visión de Ramfis con respecto a sobre algunos así a porque no va a profundizar pero a rasgos generales tenemos problemas como la delincuencia la electricidad que no se ha podido resolver una serie ¿cuál es la visión de Ramfis con respecto a esos temas nodales de la república dominicana que venimos luchando con ellos por años y al contrario algunos vienen complicándose más mire yo siempre he dicho que lo esencial aquí hay que transformar el sistema eso es lo primero y eso es un eje fundamental del programa de gobierno de nosotros porque a mí incluso me dicen no porque el nieto el nieto el nieto del dictador que es lo que la gente siempre trae a colación y digo bueno pero el nieto del dictador es el más democrático de todos los candidatos porque nosotros somos los únicos que estamos hablando de que la institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy nace en el 1930 para servirle a la dictadura de Trujillo y lo que primero tenemos que hacer antes de hablar de transformación de cambio es desmontar ese sistema descentralizar el gobierno que fue el proceso que se llevó a cabo en el 1930 tenemos que descentralizar el gobierno ¿cómo se hace eso? lo primero es poniendo todos los gobernadores del país a ser elegidos por el pueblo los jueces de cada demarca asimismo el procurador general de la república el presidente de la cámara de cuentas y asimismo devolverle a las provincias la potestad de manejar sus propios recursos una de las cosas que uno ve recorriendo todo el territorio nacional es que todo el mundo dice Ransky yo quiero que usted me construye un hospital yo necesito una carretera necesito una escuela yo le digo no señores que en el modelo de nosotros ustedes van a tomar esas decisiones porque cada provincia debe manejar sus propios recursos impulsar su propia productividad y entonces aportar al gobierno central una parte de lo que ellos producen para qué para resolver los problemas nacionales que si tienen la responsabilidad del gobierno pero eso va a ser realmente que los recursos se distribuyan equitativamente conforme a la productividad de cada provincia aquí hay provincias como la Altagracia justamente que producen muchísima materia de turismo y un sinnúmero de factores más sin embargo nos recibe los recursos que merece y Higüey ha sido un municipio con un crecimiento que hoy exhibe una población de más de 400 mil personas sin embargo no está recibiendo los recursos que merece ante esa realidad que vive hoy Higüey entonces eso se tiene que acabar por medio de la descentralización del gobierno y convertirnos en un sistema federalista ahí se va a acabar o se va a disminuir fuertemente el afán de todo el mundo de llegar al poder para manejar todos esos chelitos una de las cosas que nosotros vemos es que el Gran Santo Domingo tiene una población de casi 3 millones de habitantes ¿por qué? porque la gente de las provincias dicen los chelitos están en Santo Domingo ya que se produce vamos para allá han abandonado el campo entonces eso es un eje fundamental y eso va a ser algo transformativo para todo el país y va a empezar a descentar el manejo de la administración pública y eso para mí es esencial pero partiendo de ahí podemos hablar del tema haitiano que es un tema neurálgico y un problema que nosotros tenemos aquí en la Altagracia también porque yo tengo familia aquí en la Altagracia en Higüey primos y prima hermana también y mucha gente pero aquí es una crisis que nadie se atreve a hablar de eso ¿por qué? porque es muy impopular hablar de eso con organismos internacionales que quieren ingerir sobre nuestra bandera y que quieren hacernos cómplices de esa apertura fronteriza que tenemos hoy y yo he dicho que al llegar al poder nosotros lo primero que vamos a hacer es impulsar la repatriación de todos los nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular que nosotros vamos a someter a todos los que quieran venir aquí a trabajar a un visado de trabajo para que hagan sus aportes al Estado porque reciben educación reciben salud de un sinnúmero de cosas pero que no aportan nada porque todos los chelitos los mandan allá a Haití a sus familiares y yo estoy de acuerdo con eso porque aquí nosotros tenemos una diáspora fuera de la República Dominicana valga la redundancia que aporta más de 7 mil millones de dólares que es una columna fundamental aquí de la economía entonces eso es el segundo paso el tercer paso hacer cumplir la ley aquí la 80-20 que exige que la composición de cualquier empresa sea 80% dominicano 20% de cualquier nacionalidad y por último culminar ese proceso con algo que yo vengo pidiendo hace muchos años el muro fronterizo un muro que que cubra los casi 400 kilómetros de la frontera que nosotros tenemos con Haití que eso nos va a ayudar a solventar la crisis migratoria frenar el narcotráfico que impera en la frontera el tráfico de armas el tráfico infantil incluso que nosotros exhibimos hoy entonces es una una política migratoria donde se respete nuestra soberanía y el derecho que tenemos de solventar nuestras condiciones limitas hay gente que piensa que Ramfi va a hacer eso de una manera digamos de un método arbitrario una manera tipo esos años del 37 cosas que la delincuencia fuego contra los delincuentes o sea usted piensa resolver eso pero por los canales institucionales de acuerdo a cómo mueve su respuesta ¿verdad? porque ahí mira no aquí es un asunto cuando yo hablo de mano dura porque aquí hace falta una mano dura y esa es la realidad y el pueblo pide a gritos una mano dura pero una persona que resuelva realmente imponer un régimen de consecuencias un régimen de consecuencias que no existe aquí en la República Dominicana porque aquí la gente hace lo que sea aquí hay una justicia que está totalmente amañada una justicia que está a la venta al más alto postor y lo digo responsablemente porque casos demás han habido donde uno ve que los casos se caen que los delincuentes son los mismos narcotraficantes ante la necesidad realmente de limpiar de adesentar la sociedad dominicana ellos entran y salen ¿por qué? porque utilizan los recursos para lograr eso entonces aquí es un asunto del régimen de consecuencias no podemos hablar de la historia y de los errores de nuestro pasado porque eso es imposible volver atrás y vuelvo y le digo que yo soy una persona enteramente democrática yo soy una persona que me formé en la mejor democracia del mundo y la más antigua que es de los Estados Unidos bueno más allá de obviamente del antiguo es un discurso gracioso y usted conociendo la debilidad de la población lo usa como base de atracción el tema de la delincuencia la mano dura y el tema de los nacionales haitianos usted empresario no sé qué tipo de empresa tiene no conozco de eso pero si tiene alguna empresa ligada a la construcción o ligada al campo probablemente tengan que sea un haitianito por ahí trabajando con usted a lo mejor uno la República Dominicana son poca la casa que no hay uno pero aparte de eso muchos que votan aquí hay batallas donde se gana con ellos eso no le va a crear a usted una situación más como está Haití usted llegar al gobierno y comenzar a mandar a los nacionales haitianos que no están legal aquí a Haití en una situación de hambruna como está eso no le crearía una un problema para gobernar mira es que yo creo que lo más importante hoy por hoy son los intereses nacionales los intereses patrióticos y lamentablemente en pocos días estamos celebrando el natalicio de Juan Pablo Duarte que entregó su vida en cuerpo y en alma para el engrandecimiento y el fortalecimiento y realmente para forjar el estado dominicano que nosotros tenemos hoy entonces es importante recordar que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros por encima de los intereses políticos y yo sé que hay cosas que a la gente no les gusta que yo diga pero la realidad es que los intereses de la patria tienen que estar por encima de todo y ese tema haitiano yo le he dicho claramente señores yo no soy xenófobo yo no soy anti haitiano yo tengo familia en Haití tengo amigos haitianos pero yo les digo claramente a ellos aquí es un asunto de orden y disciplina el tema del muro eso es bíblico hablamos del muro de Jericó yo soy una persona con una fe una espiritualidad muy bien afianzada yo tengo una fe en Dios inquebrantable y he dicho que Dios es el norte de este proyecto de modo que bajo ningún concepto mis principios cristianos me permiten actuar en contra de un ser humano pero la realidad es que nosotros tenemos 11 mil digo 11 millones de habitantes dominicanos que están sufriendo a mano de todos los males que hoy están siendo agravados ¿por qué? por el peso de la invasión haitiana nosotros tenemos 12,5% del presupuesto nacional que es destinado a los haitianos aquí 2 mil millones más de 2 mil millones de dólares y eso es algo que nosotros no podemos aguantar porque no tenemos los recursos para ello y yo le digo a la gente mira si nos quitan el peso de esa migración tan nociva para la República Dominicana yo le digo a los organismos internacionales no se preocupen por nosotros vamos a ayudar todos a la reconstrucción de Haití yo quiero que Haití sea un país fructífero son socios comerciales de la República Dominicana y eso es lo que nosotros tenemos que abogar para que Haití se pueda reconstruir y que le sirva a los nacionales haitianos para que así también en esa misma medida nosotros podamos resolver los problemas de los nuestros si ahí y seguimos con esos temas porque es básicamente son los temas que tienen digamos hastiado a las personas y por eso muchas personas han llegado a un nivel que quieren por ejemplo que maten al delincuente que tienen los haitianos por allá eh eh violentamente y que no se debaten Iván que castren o sea casi ninguna de la propuesta de gobierno lo contempla que castren al violador que también hay una realidad que castren al violador y todo ese tipo de cosas porque la gente realmente se siente como impotente al ver que esos temas y esos problemas se siguen reproduciendo pues se y cuando pasa uno solo esperamos lamentablemente se toman alguna medida pero esperamos que venga el siguiente que cuál sería la posición de Ramfis Domínguez Trujillo con la corrupción política que la gente también está muy intolerante con ese tema y como que no siente que hay una respuesta contundente sino que siente que la gente comete la corrupción y luego sale y hasta disfruta su riqueza eh cuál sería la posición con respecto a la corrupción en la República Dominicana mire lo primero es que cuando nosotros hablamos de corrupción cuando hablamos de todos los problemas que vemos aquí en la República Dominicana tenemos que buscar soluciones viables y lo mejor es valernos de los diferentes gobiernos del mundo para buscar las soluciones que han servido en otros países porque yo siempre he dicho que la República Dominicana no es un país sui generis en este momento sí tenemos muchas situaciones que sí se pueden considerar sui generis pero es un país normal y corriente con ciudadanos productivos con personas uno de los seres más nobles del mundo entonces nosotros hemos estudiado diferentes países del mundo como Noruega Dinamarca y así que han logrado erradicar la corrupción y el eje fundamental en ese esfuerzo es la participación de la ciudadanía es decir que el ciudadano se empodere y diga presente si yo voy a formar parte de estos guerreros que están luchando en contra de la corrupción por medio de diferentes mecanismos pero lo primero es que hay que imponer una tolerancia cero a la corrupción aquí hay que hacer modificaciones entre ellos una de las propuestas de nosotros es que por ley al salir un gobierno que todos los funcionarios de ese gobierno tengan un impedimento de salida por ley y hay varios países que lo imponen entonces uno acude o entra al servicio público sabiendo que le van a imponer un impedimento de salida ¿para qué? para hacer una revisión de los bienes una rendición de cuenta para ver con qué entraron y con qué salieron yo tengo listas y lo tengo que decir así públicamente que me han suministrado diferentes personas allá en Estados Unidos de los recursos que tienen los que han incurrido en la valorización de fondos de aquí en diferentes partes del mundo en Europa en la isla en Dinamarca aquí allá funcionarios activos entonces eso es algo que nosotros tenemos que poner un paro un alto inmediatamente porque eso consume 24% del presupuesto nacional aquí hay tres problemas que nosotros tenemos fundamentales con el presupuesto de 20 mil millones de dólares que nosotros exhibimos hoy y es que el 24% una cuarta parte se va en corrupción otra cuarta parte 23,5% del presupuesto se va al servicio a la deuda pública es decir solamente pagando los intereses por el monto total del endeudamiento que supera los 52 mil millones de dólares y como dije anteriormente 12,5% que se va con los nacionales haitianos entonces al erradicar la corrupción nosotros estamos funcionando como gobierno como país con el 46% de nuestro presupuesto nacional al erradicar la corrupción vamos a recuperar ese 25% al solventar la crisis migratoria vamos a recuperar el 12,5% al poner un freno al desenfreno con los empréstitos que todos los años hacemos un préstamo este año fueron el año pasado de 3 mil o casi 4 mil millones de dólares vamos entonces a lograr utilizar el 100% de los recursos de nosotros para poder cumplir con todos los dominicanos y eso es un tema fundamental entonces para erradicar la corrupción un impedimento de salida a todos los funcionarios luego de eso una comisión independiente con abogados un impedimento de salida de salida absolutamente a un funcionario a todos los funcionarios no pero Ramfi mira como se están viendo la gente que vinieron ahí no 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 pero desde que tú me nombre a mí ministro de educación y me ponga un impedimento de salida mejor yo prefiero seguir siendo profesor normal no no pues no voy a poder salir manito no es un impedimento de salida luego de concluir su gestión gubernamental y es por un periodo de 30 o 60 días hay muchos países que lo hacen justamente para evitar la malversación de fondos ok no en el proceso no 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 o sea mientras yo sea ministro que usted me nombre yo estaré ah ya cuando no pues ya yo le iba a renunciar es por un momentito ahí para ellos no pero yo veo que todos comienzan a irse desde que él dice y digo no pero espérate que fue lo que dijo no 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 es un periodo de 30 o 60 días luego de concluido el mandato de turno para hacer una revisión de sus bienes es todo es todo 30 o 60 días en aras de solentar eso hay una y debo decir excúsame nada más para terminar luego del proceso ese de la comisión independiente se va a someter a la procuraduría general vamos a condenar a todos los funcionarios que hayan pero si van saliendo los funcionarios usted también va a salir porque los funcionarios salen con el gobierno o usted van a salir los funcionarios usted se va a quedar no yo soy el primero que me voy a someter a esa ley y sin impedimento para usted también claro claro y por eso que yo creo que se debe convertir en ley para que todos tengamos que cumplir eso o sea eso tiene que ser una normativa y nosotros vamos a hacer cumplir la condena le vamos a caer atrás a todo lo que se ha robado y vuelvo y repito ya nosotros tenemos un listado de algunos funcionarios y para colmo o sea ahora ahora ya usted tiene una lista de algunos funcionarios cuando gane me han dado alguna anda para acá y se pueden mencionar algunos ay no no es que me dieron esa lista vamos a decir bajo el secreto secreto de esos funcionarios están aquí en Igüey ustedes van a ver la cara en el arbolso usted le va a ver la cara y va a decir si ese es uno de los que está en la lista hay una agenda hay una agenda a nivel internacional que está circulando en el país grandemente para que en el país le demos rienda abierta al aborto para que el país permita el matrimonio entre personas del mismo sexo para que el país haya una apertura a estos temas que son tan nodales y que causan tanta discusión en el mundo entero Ramfis de presidente ¿cuál sería la posición de él? ¿permitiría este tipo de aborto? no importa rienda abierta los hombres casándose con hombres las mujeres casándose con mujeres y todo este tema que está circulando grandemente en el país ¿cuál es la posición suya? mire en cuanto al aborto yo he sido claro y contundente yo no creo en el aborto para mí Dios no se equivoca Dios no se equivoque yo no creo en el aborto yo no creo en los tres caudales entonces así de cosas yo digo causales perdón yo creo firmemente que la vida es vida y hay que respetarla sin importar las condiciones Dios no se equivoca esa es mi postura y si hay y es un problema que dicen cuando se presenta un debate entre la vida de la madre y la vida del feto ¿verdad? hay circunstancias que hay un cáncer que... no uno de los tres causales vuelvo y digo yo no creo en el aborto bajo ninguna circunstancia mi postura es totalmente en contra del aborto eso es lo que me dice mi fe y yo creo en eso firmemente en cuanto al matrimonio gay mire yo respeto la orientación sexual de cada cual yo no me meto en eso no importa ahora el matrimonio entre dos hombres entre dos mujeres no la biblia dice claramente que un matrimonio es entre un hombre y una mujer tan feliquedad hombre adoptando un niño señores es que es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles ha habido una decadencia moral universal y aquí en la república también lo estamos exhibiendo y por eso es que yo digo que la ley 4401 de la lectura bíblica en la escuela hay que cumplirla señores hasta en las instituciones públicas también nosotros tenemos que devolver o buscar recuperar esos valores tradicionales que en algún momento nos forjaron como país porque yo le digo a la gente aquí no fue libertad patria y Dios aquí fue Dios patria y libertad en ese orden si, si, si entonces nosotros tenemos que volver a Dios para mi es sumamente importante y yo en el ejercicio político yo le digo a la gente y la gente mía saben que un domingo yo voy a misa sin importar donde estoy eso tiene que estar en la agenda son cristianos católicos los hombres están matando a las mujeres los feminicidios tantos niños que se quedan huérfanos porque se quedan huérfanos de padre y madre primero el hombre la mata a su madre entonces luego va preso o él se mata el mismo cómo enfrentar esta situación desde la presidencia posible presidencia suya mire lo primero es que aquí hay un machismo imperante por todo el territorio nacional que nosotros tenemos que desmontar lo primero es yo he dicho que en mi gabinete y yo le estoy reservando el 50% para la mujer dominicana porque entiendo que esa es la forma que uno puede empezar a desmontar ese machismo demostrando que la mujer tiene el mismo valor tiene el mismo peso que el hombre y yo creo firmemente incluso yo lo digo con todo el respeto a los hombres a mí me gusta hacer política más con las mujeres que los hombres oíste Romero eso es así señores las mujeres tienen óigame una fuerza preponderante las mujeres cuando uno bueno lo que hemos estado casados sabemos también que cuando las mujeres se convencen de algo no hay forma de sacarla de eso son leales son luchadores son fuertes es verdad claro tiene razón eso es así eso es así señores eso no se puede negar el equipo no está cerrando que tienen que irse Ramsey usted es un hombre que se la juega usted va ahora a la misa y va al almuerzo y todo eso hay una situación entre la iglesia evangélica y la católica que la evangélica tiene todo exoneración le regala el estado la católica todo y para la evangélica nada te da cuidado con lo que usted va a decir porque ahora usted estará con el obispo cara a cara no yo le voy a decir una cosa y él está escuchando pero fue su abuelo que le dio el concordato anda la porra pero usted fue que le jodieron eso Ramsey el concordato no fue que el concordato se firmó en el 54 pero se ratificó hace algunos años de nuevo hay otro que lo confirmó si si pero yo le voy a decir una cosa yo creo firmemente que lo importante es es impulsar los valores cristianos no hay que quitarle a una lo que hay que dar de la otra señores no eso es así hay que buscar un balance porque nosotros tenemos que abrirle la puerta a todas las iglesias cristianas que pretenden enaltecer la espiritualidad del país yo creo firmemente en eso hay que abrir la puerta a todas las iglesias y darle las mismas condiciones incluso aquí hay muchas modificaciones que hay que hacer en el ámbito espiritual también para lograr darle el espaldarazo a todas las iglesias tenemos que finalizar y mira hay el pueblo se quedó sin llamar las encuestas Ramfi que como el tetán hay una entrevista para febrero Ramfi ya el equipo dijo en febrero viene de nuevo para el matutino con más tiempo yo tengo que preguntar de las encuestas primero va por el partido nacional voluntad ciudadana podemos recibir tres llamadas equipo tres claro claro sí tres llamadas ahí dale Adrián ok como están las encuestas yo no soy mira yo no creo realmente hasta el momento yo no creo en ninguna encuesta y le voy a decir por qué no es porque yo marque no marque no simple y sencillamente hace un año y medio que venimos haciendo encuestas y ninguna de las encuestas han acertado porque antes habían tres candidatos cuatro candidatos veinte candidatos ahora tenemos el partido dividido el partido oficial dividido porque obviamente se fue el candidato hay quienes dicen no que se llevó un millón no que trescientos mil señores las encuestas no se pueden manejar como una herramienta de promoción que es para eso que lo usan los candidatos ¿cuántos de andas Ramfi? ¿cuántos de andas en las encuestas? no mira ustedes pueden preguntar por ejemplo en el partido oficial hay una encuesta muy interesante que se publicó hace un mes y algo donde nosotros marcamos muy por encima del veinte por ciento ajá sí tres tres llamadas y en las encuestas por Facebook y por las redes sociales con más de doscientos cuarenta mil votos nosotros no hemos pedido una sola y yo les retó a ustedes también de hacerlo con la línea también ahí ahí está domingo una sola encuesta nacional una dominga domingo es de línea sí saludo buen día dominga se fue bueno que vuelvo a marcar domingo que el llame de nuevo solo tres las líneas están sí es lo que entra la llamada sí ahí está ahí está saludo tiene que escucharlo por el teléfono buena ¿tú? ¿tú está miedo? no está bien Ramfi ¿cómo entiendes tú que te beneficia o te perjudica tener el apellido Trujillo en tus venas? mira es que realmente yo le digo a la gente que yo no soy Trujillo yo soy Domínguez Trujillo y mi pobre padre cada rato le quitan el domingo no niegue la familia Ramfi no no pero no lo niegue no no espérate es que yo soy Domínguez Trujillo y yo siempre he dicho que yo soy muy orgulloso de mis dos apellidos para que estemos claros ahora yo le voy a decir una cosa yo nací nueve años después de la caída del régimen yo no fui partícipe del régimen soy una persona enteramente democrática pero independientemente de eso ¿cómo te perjudica eso? ¿cómo te beneficia? mira la realidad es que para mí yo entiendo que ha sido llevar el apellido netamente positivo ok fuimos con la llamada matutino saludo buen día adelante buen día esas son la gente del pueblo dominicano que la única salvación y la oportunidad que tenemos es que el señor Raffi Domínguez Trujillo sea el próximo presidente de la república para que arregle este país que este país lo tiene el gobierno lo tiene muy desagonizado muchas gracias y nada más es un grupito gracias nos fuimos con la otra tres sí saludo buena sí buenos días buen día sí me quiero comunicar con matutino estrecho está en el aire sí dale bien excelente le hablo a Giselle de aquí de Igual buen día un placer conocer al futuro presidente de la república dominicana gracias gracias dice que Dios te bendiga mi amor gracias por esa llamada y por el apoyo muchas gracias la última ayer como nada estoy mirando la entrevista de señor entonces para mí creo que esta es la persona más indicada para ser presidente porque este es lo ahí son ustedes mismos que están llamando gracias mi amor dígale a la gente que vuelva gracias Andy que están llamando que no digan que son ustedes que están llamando que vengan que están llamando son ustedes buenos días adelante buenos días si van las redes yo creo que el verdadero cambio necesitamos un cambio aquí en Igüey y el verdadero cambio lo representa el licenciado Ramsey Domínguez Trujillo y todo su equipo sin mentirte yo ayer estaba cerca de la caravana donde yo estaba y eso mira la respuesta de la persona es que necesitamos un cambio todo el mundo Ramsey 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 y eso es increíble para adelante Ramsey que estamos contigo yo sé que el pueblo higüeyano te lo va a agradecer porque tú vas a cambiar la idea de estos higüeyanos que son buenos pero están confundidos muchas gracias que Dios te bendiga ¿cómo le fue en Villacerro ayer? muy bien oígame ¿no le hicieron una huelga cuando usted llegó allá? no déjeme decirle una cosa que nosotros no llegamos ahí y nosotros reprogramamos eso para el 10 porque tuvimos y quiero pedir disculpas a nombre de Lenín Johnson a nombre de José María Romero que habían organizado la caminata porque llegamos al festival de la yuca y realmente fue una manifestación tan bonita y se nos fue el tiempo hicimos un programa de radio cuando vinimos a ver estaba ocurriendo se desgregó el punto de partida de modo que nosotros dijimos el 10 de febrero estamos aquí de nuevo haciendo la caminata bueno tenemos que finalizar en el mes de febrero estará de nuevo aquí en una entrevista la gente que está en la transmisión ¿qué dicen la gente? escriban algunos ¿qué dicen? dice Miguel Guerrero desde Bávaro viendo el líder Ramfis Trujillo Alfredo Guerrero también dice desde Bávaro dice necesitamos justicia independiente Ramfis fue y amarró en Bávaro Neris Lorenzo dice buenas propuestas buenas propuestas dice Neris yo espero que cuando Ramfis venga aquí me diga ya en febrero Paco Díaz si él es ciudadano norteamericano o no que hoy no me lo dijo y el pueblo se quedó esperando esa respuesta donde lo va a dar a conocer porque nada más no es venir aquí y la promoción política muy bien entonces la pregunta que a nosotros nos interesa saber entonces no nos la responde no hay nada negativo en la red se va para capitán a decirlo Iván así no puede ser en la red no hay nada negativo no no ha escrito eso que que leímos hoy en que están la gente del gobierno van a dejar que Ramfis venga y güey se eche y güey Romero amarró todo eso Ramfis tú que eres en la junta central electoral el trabajo que está haciendo absolutamente yo lo he dicho claramente señores la junta se ha aportado a la altura de las circunstancias cuando le pidieron contar los votos lo contaron cuando le pidieron auditar los equipos lo están haciendo señores estas son unas elecciones muy sui generes repito con una ley electoral 1519 con una ley de partido perdón ley electoral 3318 la 1519 de régimen electoral muy complicada y ellos lo dijeron desde el primer momento han hecho su trabajo nosotros como ciudadanos tenemos que seguir insistiendo de que se tienen que cumplir las leyes y yo he dicho de nuevo señores aquí lo que hay que hacer es sancionar la compra de votos en las calles porque eso es donde se encuentra la mayor cantidad de fraude no es en la junta busquen en las calles busquen con los celulares que andan comprando votos y tomándole fotos que se pueden utilizar allá en la junta ese es el peligro un mensaje a la república dominicana desde la provincia de la alta gracia bueno a todos los higüeyanos a todos los alta gracianos realmente muy complacido el pasado dos días maravilloso agradecerle a ustedes decirles que este es su país que este es su patria que tenemos la responsabilidad en este proceso electoral de salir a las calles de incursionar en la política y que sea por medio de una candidatura sea por medio de apoyar un candidato una amistad o simplemente dejar claro cuáles son sus planteamientos sus deseos para con nuestra patria yo me pongo al servicio de todos ustedes aquí estamos un servidor más marquen número 26 el próximo 16 de febrero para nuestros candidatos los regidores para nuestros candidatos para José María Romero Lenín Johnson y toda la gente que nos están apoyando en esta gran carrera por la patria y yo estoy al servicio de ustedes le invito a que me sigan por las redes Ramfis desde Domínguez desde Trujillo y que nos llamen al número de Whatsapp que tenemos para todos ustedes que es 849-225-2424 que es el Whatsapp nosotros tenemos ya casi creo que 170 mil personas en ese Whatsapp de modo que estamos contestando su mensaje lentamente porque soy yo que contesto personalmente y así mismo la llamada llámeme que yo contesto de vez en cuando agradecer al equipo tiene un equipo mira tiene un equipo bueno en Higüey un equipo dinámico y bueno coordinan bien y todo bien sí sí embarazo en adolescente es muy importante la que va a votar más de 60% por eso que yo creo en febrero miren los equipos de nosotros sí es un equipo muy bueno claro a Josmali también cuando voten por José María Romero voten por Josmali que es mi amiga la hija de Romero bueno agradecer excelente yo me quedé yo me quedé sorprendido óigame anoche en la cena hizo sus planteamientos sus ideas y de verdad que yo me quedé brillante brillante aparte de eso un verbo una facilidad para hablar mejor que José María digo yo sí 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 digna hija de su padre pero parece que la superó no sé así es bueno agradecer a ustedes decirle que aquí estamos siempre a la solda en esta plataforma se la comieron el equipo de Ramsey tanto ministro hay tantas cosas que hay aquí en la provincia mira le van a dar una pela se van a reunir y le van a ir como ustedes van a dejar el Ramsey Valle al 21 al principal programa y se coma todos los caramelos lo que hay ni una llamada negativa debieron de haber hecho una llamada negativa sácanos del aire no has roto eso Romero llévatela 9 y 3 minutos el matutino de estrella ¡N WOO MUA! no has roto eso